Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema de actualidad, del impacto de la lista en las telecomunicaciones. Para ello, vamos a iniciar esta píldora con una breve introducción, seguida de unos comentarios sobre el contexto europeo actual en esta materia. Posteriormente, entrando ya en el contenido, comentaremos la relevancia que han adquirido las telecomunicaciones en la lista, centrándonos en dos aspectos que consideramos fundamentales. Por un lado, el régimen del uso binario en el suelo rústico y, por otro, el nuevo esquema de licencias y títulos habilitantes. Por último, haremos una brevísima referencia al desarrollo reglamentario de la ley que anticipa la norma y el estado actual de tramitación. La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía incorpora ciertamente novedades relevantes en el régimen jurídico de ambos regímenes de ordenación territorial y urbanística aplicable a las telecomunicaciones. La lista, tal y como se conoce esta ley por su acrónimo, se encuentra vigente desde el 23 de diciembre de 2021 y se sustituye tanto a la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobada en 1994, como a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, aprobada en el 2002. Por último, como comentábamos, esta ley prevé su desarrollo a través de un reglamento que se encuentra actualmente en tramitación en el Parlamento en fase de proyectos. Se espera un documento denso conformado por más de 450 años. Para valorar correctamente el impacto de la lista en las telecomunicaciones debemos exponer el contexto europeo en esta materia. La relevancia de disponer en todos los territorios de redes de telecomunicaciones de nueva generación de banda ancha ultra rápida, la gestión inteligente de los servicios, el internet de las cosas, la inteligencia artificial o el bit data, vienen poniéndose de manifiesto de forma sistemática en las políticas de la Comisión Europea. Con el objetivo de alcanzar en 2025 a toda la población plena cobertura a una velocidad de 100 megabits por segundo. Este objetivo se encuentra definido en la Agenda Digital Europea, en el primero de los 10 ejes estratégicos denominados conectividad digital. Ciertamente la normativa europea facilita el despliegue con medidas de simplificación y flexibilización y tiene presente estos objetivos como criterio a la hora de diseñar ciudades o de desarrollar las zonas rurales. Por su parte, estas políticas de la Comisión Europea se ven materializadas en directivas que dan un impulso importante a los despliegues de las redes de 5G, como la directiva que aprueba el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, en el que existen continuas referencias al impacto en el territorio de las redes de telecomunicación. Por ejemplo, su artículo 57 exime de cualquier permiso o autorización a los puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas, conocidos por sus siglas en inglés, las AWAPS, y garantiza el acceso a las infraestructuras físicas técnicamente aptas en referencia directa al mobiliario urbano, como pueden ser los puestos de luz, las señales vilares, los propios semáforos o las paradas de autobús, metro y tranvía. Descendiendo al contenido de la lista, advertimos desde un principio la importancia que han alcanzado las infraestructuras de telecomunicaciones en la ordenación urbanística, sobre todo si la comparamos con la que tenía en la derogada Ley de la Ordenación Urbanística de Andalucía de 2002. Y es que ya en el artículo 3 de la lista, cuando se establecen los fines que persigue la ley, se identifica el sistema de telecomunicaciones como uno de los ejes que propician la articulación interna del territorio y también con el exterior de la comunidad autónoma de Andalucía. Ciertamente, el despliegue de telecomunicaciones representa una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible y cohesionado de los municipios, sobre todo desde el punto de vista social y económico, todo ello para mejorar la calidad de vida de la población. Como anticipábamos, dos son las novedades relevantes de la lista en materia de despliegue de redes de telecomunicaciones. Por un lado, la ejecución de infraestructuras de telecomunicaciones se considera ahora, conforme al régimen establecido por el artículo 21 de la lista, como un uso ordinario del suelo rústico, la denominación que ha adquirido el anterior suelo no urbanizable. Esta medida, coherente con las políticas de la Comisión Europea a las que antes hacíamos referencia, representa una notable significación si la comparamos con el régimen anterior establecido por la LAGUA. En la medida en que desaparece ese carácter extraordinario del uso que obligaba a la presentación, a la formulación de un proyecto de actuación o de un plan especial a los operadores que pretendían desplegar redes de telecomunicaciones en suelo rústico. Por su parte, en materia de licencia, declaraciones responsables y otras autorizaciones, también se ha producido una novedad relevante. Y es que ahora, conforme a la lista, se permiten actuaciones en dominio público, en suelo de manial, mediante declaración responsable, si la actuación es de escasa entidad o sencillez técnica. De este modo, los operadores podrán actuar en suelo de dominio público con la mera presentación de una declaración responsable cuando cumplan esos requisitos de clases entidad y sencillez técnica ante el ayuntamiento. Por último, también destacamos la necesidad de licencia en actuaciones de suelo rústico. En este caso, a pesar de que no se le obliga a presentar un proyecto de actuación, sí estarían sometidas, en todo caso, en suelo rústico las actuaciones a licencia. Por último, la lista se ha configurado como una norma sencilla que aglutina en un solo texto el régimen jurídico de la ordenación territorial y urbanística. Este proceso de aligeramiento dará mayor relevancia al desarrollo reglamentario. Como se ha indicado, este desarrollo se encuentra actualmente en la fase de proyecto y implementación en el Parlamento de Andalucía. Esperaremos entonces, cuando vea la luz, para valorar efectivamente qué impacto produce su régimen en el despliegue de las redes de telecomunicaciones. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias.